Y el barrio machoquero con la mano para arriba Y el barrio machoquero con la mano para arriba Y el barrio machoquero con la mano para arriba ¿Quieres el misil? Tumba, tumba ¿Quieres el torpedo? Tumba, tumba Toma mi taladro Toma el torpedo Dame más, dame más Toma el misil Dame más, dame más Toma la bomba atómica Con el punto arriba Toma mi taladro Traca, 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 traca ¿Te gusta mi taladro? Traca, 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 traca Toma el talado, me gusta mi talado Mira como baila, mira como lo menea, mira como lo perrea, mira como no se atunquea Es el taladro mamacita que te va a llenar Es el taladro mamacita que te va a llenar Toma el torneo, come más, come más, come el misil Come más, come más, come más, come la bomba atómica Come más, come más, come mi taladro Traca, 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 traco, 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 tra Es una cosa muy coqueta que me quiero levantar. A ese buque mamacita que tú tienes por ahí. A ese buque mamacita yo lo quiero bombardear. A ese buque mamacita yo lo quiero inaugurar. Coma el corteo. Toma el misil. Toma la bomba. Toma mi taladro. Me gusta mi taladro. Toma el taladro. Me gusta mi taladro. Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrea, mira cómo lo cent Disease. Es el taladro mamacita que te va a gustar. Es el taladro, mamacita, que te va a llenar Es el taladro, mamacita, que te va a gustar Y la gente del barrio Y el barrio machoquero con la mano para arriba Y el barrio machoquero con la mano para arriba Y el barrio machoquero con la mano para arriba Y el barrio machoquero con la mano para arriba Y el barrio es el machoquero Y el que diga que lo hice Oye, 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 oye la casa Yo quiero que me levante la mano de la gente de barrio ¿Dónde está la gente de barrio?